Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista a Venevisión. Con el gusto de siempre les saluda Gregorio Rojas. Hoy nos acompaña en el estudio Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela. Bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Un placer y un placer con todos los venezolanos que nos están escuchando. La situación país, ¿cómo afecta al sector farmacéutico hoy por hoy? Ya en otras oportunidades hemos conversado de cómo ha ido avanzando la situación del sector farmacéutico. Pero hoy, comenzando 2019, ¿cómo se encuentra el sector? La situación, evidentemente, es sumamente crítica. Cuando tú ves un dólar, el innombrable, cómo ha ido subiendo el dólar innombrable. Cuando el 98% de los insumos o un 95% de los insumos que utiliza la industria farmacéutica y que utiliza todo el sector son productos importados, materia prima importada. Imagínate tú dónde van a llegar los precios de los medicamentos. Porque, lamentablemente, mira, el máximo enemigo que tiene el gobierno no es la comunidad internacional. El máximo enemigo son las políticas económicas establecidas por el gobierno. Pues, lamentablemente, la gente no puede ya vivir. Cuando a ti te dice la presidente de Consejo de Comercio que el 95%, el 98% del sueldo de las personas se gasta en comida y lo que les queda lo gastan en medicamento, todos los demás sectores ni siquiera pueden funcionar porque no hay cómo comprar las cosas. Y la misma situación la estamos viviendo en las farmacias. Estamos totalmente ahogados ante la situación que estamos viviendo. La gente no puede comprar los medicamentos. Mira, se está suscitando una situación que no se veía anteriormente. Hoy en día a veces yo veo por televisión que piden un medicamento y yo digo, oye, hay poco inventario, pero hay algo de este medicamento. Y resulta que la gente lo está pidiendo porque no lo puede pagar. Y no lo puede pagar y entonces va a las redes diciendo, por favor, dóndeme el medicamento porque yo no lo puedo pagar. Y esa situación la estamos viviendo todos los venezolanos. La situación por ahí es increíble. O sea, venimos de una inflación de 1.700.000 y se prevé que para este año vaya a 12 millones. O sea, ¿dónde vamos a vivir los venezolanos? Esta es una situación sumamente crítica y eso lo dijo un economista como Pedro Palma, pues, que lo está manifestando. Oye, venir de una inflación de 1.700.000 por ciento, hay que verle la cara a la situación que se está viviendo en el país, unidades de medicamento. En agosto no habíamos llegado a 125 millones de unidades de medicamento. Cuando generalmente nosotros teníamos en el año 700.000, 800.000 unidades de medicamento. El año anterior, el 2017, estábamos como en 800, 700, no, perdón, no llegamos a 300 tampoco. Pero ahora estamos peor porque para agosto del año 2018, 2018 estábamos en 125 millones de unidades. ¿Y la proyección de este año? La proyección de este año ni siquiera la sabemos. Solamente te puedo decir que la parte de la industria transnacional prevé que solamente va a tener un 2% de participación en el mercado este año. Imagínate tú lo que son las nuevas drogas, las nuevas moléculas, medicamentos que nosotros necesitamos, porque eso es un grave error cuando dicen, no, es que somos nacionales. Cosa que es mentira, ¿no? Porque el gobierno sale a comprar muchos medicamentos afuera pudiendo producirlos aquí en Venezuela, sabiendo que el dólar invertido aquí en Venezuela rinde 5 veces más, pero prefieren comprar afuera. Las que prácticamente no le entendemos, no estimulan la producción, pero el problema es que nosotros necesitamos cabergolina, nosotros necesitamos hormonas. Aquí una persona que necesite una hormona, un utrogestán, tiene que irse afuera con una mujer, una dama embarazada que lo necesite al momento. ¿Cuánto va a tratar para traerlo a Colombia? Y si lo puede traer. Una cabergolina que tenga es un tubón agrícola y hipófisis no la puedes tener porque también son importados. O sea, una situación crítica. Que la industria transnacional no traiga los medicamentos al país es grave, porque esos medicamentos no los producimos en Venezuela. ¿Y cómo se mantiene esa industria hoy día? Bueno, esa industria la llama, toda la mayoría de la industria transnacional está hibernando. ¿Tú sabes qué es hibernando? Que están en sus oficinas esperando a ver qué va a suceder, que se tome una política económica, en verdad, que permita que funcionen las empresas, porque lamentablemente no se hace. La misma situación la tenemos las farmacias. Las farmacias vivimos una situación crítica. Hoy tenemos una farmacia por cada 7.000 habitantes, cuando el ideal es una farmacia por cada 2.000 habitantes. Y 7.000 y pico largo, cuidado, no hemos llegado ya a los 8.000, han cerrado más de 200 farmacias en el país. Las empresas cuestan muchísimo que puedan funcionar. Y dentro de las preguntas que te mencionaba, pues lo que está pasando con las políticas económicas y las políticas del CENIA y las políticas que está estableciendo el gobierno. ¿Cuántas farmacias, si existe un número, han tenido que aplicar una reconversión de su negocio, vamos a llamarlo desde ese punto de vista? Hay farmacias que han dejado de vender solo medicamentos y ciertos insumos para el cuidado personal y han empezado a vender otra clase de productos. ¿Cuáles han tenido que recurrir a eso? Se habla mucho de eso en el interior del país, en las zonas alejadas del país, que está suscitándose esta situación. Pero ¿tú crees que con eso pueden sobrevivir? Con eso no pueden sobrevivir. Pero, hermano, ¿qué puedo yo vender? Porque eso es una venta, no estamos dispensando el medicamento en los establecimientos que nos permitan sobrevivir. ¿Qué vas a vender? ¿Una chupeta? ¿Vas a vender un refresco? No, 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 nosotros, la gente va a la farmacia a buscar medicamentos, la gente no va a buscar juguete, no va a buscar tablas de sur, nada. La gente va a buscar medicamentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita el paciente? Pues, lamentablemente, cuando no los encuentra y cuando los encuentra no los puede pagar, ¿verdad? Y las farmacias no pueden reponer los inventarios. Hoy en día, en este momento, estamos en una situación sumamente crítica. No hay nada en la farmacia porque tampoco hay nada en las droguerías. No hay medicamento. ¿Por qué no hay medicamento? Primero, estamos comenzando el año, la industria viene de un cierre de las vacaciones. Pero, ojo, eso es ahorita porque siempre han habido vacaciones todos los años y toda la vida ha habido medicamentos porque se programaba, se planificaba la producción de medicamentos y se cubrían las necesidades en los meses que la industria iba a estar cerrada. Pero es que a veces los mismos establecimientos no pueden pagar el medicamento para las reposiciones. Te puedo dar un ejemplo, ahorita hay una combinación de ciclaguitina con metformina para no nombrar la marca que costaba 3.400, subió a 12.000. Tenemos una pomada para las hemorroides que cuesta 10.000 y pico de soberano. ¿Cómo lo pueden pagar si vienen en un sueldo mínimo que estaba en 4.800 soberano, 3.800 soberano? O sea, no comes para comprarte el medicamento. O sea, es errada las políticas económicas que tenemos y eso es lo que está tentando contra la gobernabilidad del país. No es la comunidad económica externa ni nada de eso. Eso es lo que está matando al país, está acabando con el país. Y no nos dejas una ventana abierta para sobrevivir. ¿Qué está sucediendo ahorita con las políticas que establece el CENIAT? El CENIAT estableció una política ahorita que te dice que tienes que cambiar las máquinas fiscales. La mayoría de las máquinas fiscales que hemos hecho en estudio las vamos a tener que cambiar. Y comprar un dispositivo para enviarle la información al CENIAT. Eso vale 1.200 dólares, hermano. ¿Cuál es el lapso máximo que ha dado el CENIAT para poder comprar? Lo dio hasta principios de año, hasta principios de este año. Pero es que no van a poder las empresas comprarlas. Mis farmacias, las que yo represento, no pueden comprar eso. Irán a cerrar todas las farmacias. Si no, no dejan una ventana abierta para sobrevivir. Si no, podemos reponer los inventarios por los costos que tienen. Y de paso nos va a establecer una política que, bueno, fuimos al CENIAT y le mandamos una carta y nos reunimos con un asesorio y le dijimos, mira, no podemos. Y, bueno, gracias a Dios han dejado eso por ahí. Pero eso está latente y eso puede quebrar, terminar de quebrar el 85% de las farmacias independientes que quedan en el país. Que ya prácticamente muy pocas están funcionando como debe ser. ¿Y el CENIAT no ha hecho ningún tipo de propuesta para, por decirlo así, financiar incluso alguna parte? Se lo planteamos en la comunicación que le envía la Federación Farmacéutica Venezolana. Si tú quieres, financialo. Pero puede el CENIAT financiar. O sea, ¿es este el momento para establecer esa política por parte del CENIAT? No es el momento, hermano. El país está grave, el país está colapsado. ¿Cómo vas a establecer una política donde le estás pidiendo a las farmacias que paguen algo que no pueden pagar? Pero no solamente son las farmacias, son los abastos, los pequeños establecimientos. O sea, estás acabando con el sector más pobre del país. La tenencia de medicamentos en los hospitales. ¿Cuál es el cumplimiento en este momento de la reglamentación legal respecto a eso? Bueno, mira, ahorita hay una situación sumamente crítica con respecto a eso. No voy a mencionar el hospital porque creo que el Ministerio de Salud está tomando las medidas pertinentes. Pero fíjate tú, en una televisora salió a falta Meropereng y Bancomicina en tal hospital. Y resulta que es que no faltaba. El medicamento lo tenía la directora del hospital en su oficina y no estaba en la farmacia. Tomamos acciones inmediatamente. Ya eso sucedió en Trujillo. Y bueno, lamentablemente el director del hospital creo que salió hasta con un acto de detención. Porque eso genera corrupción. Porque el control de los medicamentos está en la farmacia. La farmacia es la que controla los medicamentos dentro del hospital. Y nosotros tenemos que tener una planificación y una programación del paciente. Porque, ajá, llegó el presidente Gregorio y necesita Meropereng en un tratamiento de 10 días. Bueno, nosotros tenemos que garantizarte que tú tengas 10 días, pues si no también viene lo que es la resistencia a los antibióticos. Todo eso hay que tomarlo en consideración. Pero no puede ser la política ahora que los directores de los hospitales quieren meter los medicamentos en su oficina y ellos llevan el control. Un control que lo que va a generar es corrupción. Porque está visto, ya eso sucedió. Pasó en el Ranuares Balsa de Huarico. Pasó en el estado de Trujillo. O sea, son situaciones inmanejables. Gracias a Dios, hay que decir lo bueno también. Parece que el ministerio toma acciones con respecto a esa situación y ojalá se solucione el problema. Ahora, en torno precisamente a poder encontrar los medicamentos en las farmacias públicas, ¿eso se está dando realmente? Es decir, hay farmacias que están a los lados de los hospitales o circundantes de los hospitales y en el hospital dicen, vaya a comprar a esta farmacia. ¿Se consiguen en mayor medida que en las farmacias que están más alejadas? Dios, el sector público está totalmente colapsado. Y no solamente estamos hablando de los medicamentos, te estamos hablando de los insumos. Yo una vez te recuerdo que te mencioné una persona que necesitaba un marcapaso y estaban esperando que se muriera un paciente para extraerle el marcapaso, que bueno, estaba muy mal. La misma situación está en la farmacia. Las farmacias no tienen medicamentos. Ahorita llegó, creo que Bancomicin y Meropeno, que son antibióticos que se necesitan con urgencia en los hospitales. Pero es la misma situación crítica que vive todo el sector. A lo mejor en la parte privada tú consigues ese medicamento que no lo tiene la farmacia pública. ¿Por qué? Porque no se han establecido políticas coherentes en materia de salud. Hermano, hay que estimular la producción. Aquí los laboratorios pueden producir muchísimos medicamentos. Pero fíjate tú, cuando se llega a la política de medicamentos, de medicamentos, de política de precios acordados, el Estado dijo, bueno, vale, vamos a través del BANDES, vamos a hacer un financiamiento para que se estimule la producción de medicamentos en el país. No, no lo vas a regalar, se lo vas a prestar. Y sin embargo, el BANDES tampoco cumplió con esa relación. ¿Cómo se hace eso de estimular la producción? Es decir, ¿cuáles son los pasos a dar? Necesitas dólares, necesitas divisas, necesitas que los proveedores naturales que teníamos en Venezuela, que producían insumos para la industria funcionen, hoy hasta para tener azúcar en los laboratorios es un problema porque no hay azúcar. Entonces, esos insumos que al menos producían, también los estamos teniendo que salir a buscar afuera porque no hay, no hay producción en el país. Entonces, este es un colapso económico total, un colapso económico que nos está llevando al despeñadero y lamentablemente las políticas que asume el gobierno, nosotros no vemos que diga, vamos a ver qué hacemos en base a la economía. Más producción de dinero inorgánico, evidentemente aumentos de sueldo que lo que generan, y ojo, no es que estemos en contra de los aumentos de sueldo, es que la gente si no se lo aumenta no tiene como comer ya. Porque prácticamente con lo que están ganando no comen, pero evidentemente la situación es que no puede seguir generando dinero inorgánico. Ahora, el ancaje legal, eso es lo otro. Ok, lo vamos a aumentar 60%. Cuando tú no tienes dinero, tú dices, oye, me aumentaron la tarjeta de crédito, que de paso no se la están aumentando a nadie. Pero entonces cuando son las empresas, no es la tarjeta de crédito, es yo, el banco me presta para tratar de sobrevivir. Si el dinero no tiene, el banco no tiene como prestarle a las empresas, ¿cómo vamos a terminar de funcionar? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, un verdadero placer, Gregorio. Estuvo con nosotros Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, en Entrevista a Benevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.